Una Una mañana de niebla salí de mi pueblo, que está en Chiloé, es un pueblito tan bello, tranquilo y sereno como usted lo ve. Una mañana de niebla salí de mi pueblo, que está en Chiloé, es un pueblito tan bello, tranquilo y sereno como usted lo ve. Gente que viene, gente que viene, gente que viene y va, no llores más que en Chiloé, en Chiloé de quedar. Gente que viene, gente que viene, gente que viene y va, no llores más que en Chimilio, en Chiloé de quedar. Yo vine de Montemar, pasé por Aucar, llegué a Caucahue, y cuando allí me encontraba, mi madre me hablaba lo que es Chiloé. Yo vine de Montemar, pasé por Aucar, llegué a Caucahue, y cuando allí me encontraba, mi madre me hablaba lo que es Chiloé. Gente que viene, gente que viene, gente que viene y va, no llores más que en Chimilio, en Chiloé de quedar.